Ven a bailar, ven a quedarte conmigo este viernes Así es más fácil olvidar el domingo en la tarde Invita a quien tú quieras, pide el lugar que quieras Invita a quien tú quieras, pide el lugar que quieras Ven a bailar, ven a quedarte conmigo este viernes Así es más fácil olvidar el domingo en la tarde Invita a quien tú quieras, pide el lugar que quieras Invita a quien tú quieras, al lugar que quieras Están todos aquí, y este viernes es tuyo Están todos aquí en esta fiesta alienígena Fiesta alienígena Fiesta alienígena Música Fiesta alienígena 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 Y de tu amor, y de tu amor, ya no sabía más, ya no sabía más, ya no sabía más. Y en las noches del sol irá, solo tendría que sentarme y esperar a que el vacío se llene otra vez, se llene otra vez, se llene otra vez, se llene otra vez. Se llene otra vez. Se llene otra vez. Se llene otra vez. Quiero estar contigo, haciendo siempre el amor, quiero estar contigo, quemándonos bajo el sol. Quiero estar contigo, contigo de nuevo. Quiero estar contigo, quemándonos bajo el sol. Quiero estar contigo, quemándonos bajo el sol. Quiero estar contigo, quemándonos bajo el sol. Quiero estar contigo, contigo de nuevo. Quiero estar contigo, quemándonos bajo el sol. 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 Cuando nos besamos Cuando bailamos Al mismo tiempo Nuestros pies Pero si llega el temporal A gran velocidad Se llevan nuestros momentos A la mierda los sentimientos A la mierda los sentimientos Cuando nos besamos Nuestros labios se llevan bien Y cuando bailamos Al mismo tiempo Nuestros pies Pero si llega el temporal A gran velocidad Se llevan nuestros momentos A la mierda los sentimientos 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 Cuando nos besamos Nuestros labios se llevan bien Y cuando bailamos Al mismo tiempo Nuestros pies Pero si llega el temporal A gran velocidad Se llevan nuestros momentos A la mierda los sentimientos A la mierda los sentimientos A la mierda los sentimientos A la mierda los sentimientos